¡Suscríbete! Hicimos un gran trabajo, un partido muy complicado, que nos costó esfuerzo y mucha ambición de parte de los futbolistas para poder conseguir un resultado que es muy importante. Y esto nos lleva al lugar donde queríamos estar, faltando cinco jornadas y ahora quedan cinco finales, las cuales obviamente habrá que jugarlas como tal. Respetamos muchísimo a los equipos que vienen corriendo detrás de nosotros en la Liga y con mucha humildad sabemos que nos quedan cinco finales, las cuales obviamente las jugaremos como tal. Gracias, General. Sí, enhorabuena por el triunfo. En la Liga de Madrid podemos decir que tiene sumado ese título de Liga, tendría que fallar. Tiene tres puntos de ventaja sobre Madrid, que son cuatro, cuatro puntos sobre Barça, falta de quince. La verdad que ahora nos centramos en el partido del Elche y es la final más próxima que tenemos. Así que no hay otro pensamiento que prepararnos, descansar, recuperarse bien los jugadores y afrontar la final que vamos a tener con el Elche, que seguramente será muy importante de cara al final. Estamos en directo para el tiempo del juego de la cadena Jove, lo que se pregunta todo al equipo, ¿cómo está el gol? Está bien, está contento. Dejó la pierna arriba del palo para empujar la pelota a gol. Hicieron un gran esfuerzo todo, la verdad. Después del esfuerzo del otro día en Champions, hoy otra vez el equipo tuvo humildad. Nos encantó la compañía de la gente. Lo de la gente fue una vez más fuera de casa, más allá de estar cerca, valiosísima. Gritó todo el partido, se escuchó todo el partido a la gente. Así que me imagino el viernes que viene un estadio sumamente colmado y preparado para jugar una final de las cinco que quedan. Sí, ya lo comenté recién. Bueno, digo, Costa está contento y está bien. Hola, Cholo. Te quería volver a preguntar por Costa. Tengo otras imágenes en las que han captado las cámaras que estaban justo al lado del palo. Y la verdad es que parece difícil de entender cómo es solo un golpe. No sé si has hablado con él, si has visto las imágenes tú, porque las imágenes son bastante feas. Pero está bien. Pero está bien. Así que tranquilidad y un corte más al tigre no le hace nada. No, aceptamos lo que te digo. Que tenemos una final en el partido que viene y todo lo otro que ustedes puedan comentar. Está bien, es lógico, es normal. Pero nosotros tenemos una final el día viernes y nos tenemos que preparar para eso. No hay otro pensamiento. Y de acá para adelante cambió el partido a partido. Para todos los atléticos es final tras final. Luego, el equipo parece que últimamente se encuentra mejor. En lo que ha pasado un match y que ahora este salido se va a chicar más potente y llegando a los finales del partido. ¿Crees que es anímico o que hay un plan detrás que habéis conseguido recuperar el punto de forma de los jugadores? Hay un gran cuidado de parte de los jugadores para poder competir como lo están haciendo. Y hay un gran trabajo del profesor Ortega que ha mantenido hasta hoy al equipo en estas condiciones. Lo que decía al principio, la verdad que no fue un partido simple. Siempre nos cuesta venir a este campo. No habíamos podido ganar desde que estábamos nosotros. Y la verdad que la actitud del equipo fue la misma que del otro día en Champions. Y eso es saludable, eso reconforta. Es muy bueno cómo entraron los chicos de afuera. Entró muy bien Adrián, entró muy bien Diego, entró en lo poquito que estuvo Cristian también, sobre todo. Yo digo que los cuerpos hablan. Y vos cuando ves gente que se mueve, gente que está viva, que tiene vida. Y el equipo se siente de esa manera. Una vez más, repito lo mismo. Tenemos una final el próximo viernes. Y es normal que ustedes de su crítica y de su escritura y de lo que quieran proponer, digan lo que creen más justo. Nosotros sabemos que tenemos una final y no tenemos que preparar para jugar una final el viernes. Nos quedan cinco, eso sí. Te quería preguntar precisamente por este partido el viernes. Lo que ganas, digamos, después del partido de ganar el partido de Champions, quizás fiel de Santos. No sé si en algún momento... ¿Cómo, cómo? A ver, de nuevo. Lo que ganas después del partido en tiempo de reclamación, igual fiel de Santos, el partido. No sé si en algún momento dudaste de la posibilidad de cambiar el partido. ¿Y si crees que jugar un fin de semana y que no juegue el Madrid de Barcelona puede ser beneficioso porque pasa algo con la presión a ellos? ¿O puede pasar algo? A ver, yo creo que como lo vengo diciendo hace bastante, no cuando estábamos en esta posición, sino hace... Ustedes que recuerdan bastante las conferencias o las notas, siempre dije que dependíamos de nosotros. Y sigo sosteniendo que dependemos del equipo y de la ambición, del entusiasmo, del trabajo y del esfuerzo y humildad. Sobre todo de humildad, que podamos tener todo lo que estamos en torno al Atlético de Madrid para llevar adelante este momento. Elegimos jugar el día viernes, porque son cuatro días para afrontar el partido, nos parece bueno. Así, consecuentemente, nos quedan otros cuatro para jugar contra el Champions. Y creo que de esa manera vamos a tener fuerza para poder competir. Eso es lo que nos imaginamos y ojalá que salga así. Muchas gracias.